En el siguiente video, identificaremos los componentes básicos de la pantalla principal de Power BI Desktop. Recordemos que en el video anterior, realizamos la instalación y llegamos a este punto cuando el sistema abre la aplicación. En esta pantalla, simplemente podemos hacer clic en la X para tener entonces acceso al lienzo, que es el lugar principal de trabajo para la elaboración de informes en Power BI. Esta área que está resaltada en color rojo, la denominamos el lienzo. Y recordemos que acá ubicaremos los objetos visuales que van a componer el informe que se va a elaborar. Vamos a indicar algunos elementos principales o componentes de Power BI. Adicionalmente al área de trabajo del lienzo, es importante observar como en el lado derecho tenemos unos paneles. El primer panel habla de filtros que sirve para filtrar objetos visuales. Luego tenemos el panel de visualizaciones, que es el panel principal, donde podemos identificar las diferentes visualizaciones más comunes que tiene Power BI que podemos utilizar para elaborar el informe. Y posteriormente tenemos en el lado derecho el panel de campos. Que nos mostrarán acá todos los campos disponibles para utilizar en las visualizaciones. En el lado izquierdo vamos a observar como hay tres elementos. El primero de ellos es por defecto el informe, la vista informe, que es el lienzo en el que estamos ubicados. La siguiente nos permite entrar a ver los datos a los que estamos conectados en el informe. Y la tercera opción habla del modelo de datos. Es decir, poder identificar allí cómo están las diferentes tablas que tenemos conectadas, relacionadas unas con otras. En la parte superior, como es costumbre, en las aplicaciones de Microsoft tenemos la cinta de opciones, que se compone de unas fichas que estamos en el momento resaltando y de unos íconos que están dentro de esas fichas. Donde se encuentran las opciones que nos permitirán utilizar todas las características de Power BI Desktop.